Vamos a hablar con Daniela Jiménez, que ha tenido la gentileza de atendernos. No sé si está en línea ya. Hola, Daniela, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Buen día para vos y tu audiencia. Bueno, yo bien en lo personal, pero bueno, preocupado por lo que nos pasa de manera colectiva, ¿no? Estamos en una situación bastante compleja. En principio, antes que nada, y meternos con este tema tan desagradable de la pandemia, ¿qué significa ser secretaria general? ¿Sos como una especie de jefe de gabinete? Mirá, la realidad es que sí, un poquito sería tratar de coordinar la actividad con todos mis compañeros de trabajo, pero bueno, también tengo a cargo el despacho y lo que es la Secretaría de Ordenamiento Urbano, así que un poquito de todo, pero somos un equipo, así que no es que uno está por encima de otro secretario y demás, sino que trabajamos de manera conjunta. Es como una coordinación. Bueno, eso quería resaltar. Uno se queda más tranquilo, ¿no? Porque hay un gobierno que está coordinado y que tiene una cabeza visible, que en este caso sos vos, Daniela Jiménez. Así que te felicito. Una enorme responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Y en medio de una pandemia. Podría haber sido en otro momento. Sí, la verdad es que sí. Cuando un equipo político asume, tiene un programa, y de pronto ese programa lo tiene que meter en un cajón porque le parece una pandemia. Por lo tanto, ya estás trabajando forzado, porque estás haciendo cosas que no te gusta hacer, o que no tenías ganas de hacer, como por ejemplo prohibirle a un comerciante que tenga que trabajar. Entonces le decís, miren, yo lo lamento mucho, pero usted hasta las 8 de la noche trabaja y además de las 8 de la noche no trabaja. ¿Cómo es el ámbito de un grupo político que vino para hacer una cosa, está haciendo otra y además tomando decisiones que no les gustan? Sí, la verdad que anunciar medidas que no son simpáticas no le gusta a nadie, ¿no? Y tener que analizarlas y ver que en este momento particular, ir viendo minuto a minuto cómo se van dando los casos y poder llegar a tomar decisiones que son, en este caso, restricciones a la actividad o restricciones a los horarios. Y uno siente que en cierta manera le desordena la vida al ciudadano y a la ciudadana del Partido de la Costa, es difícil. Pero tenemos como prioridad la salud, ¿no? Que es la salud de todos. Y en esto no te hablo como funcionaria de la municipalidad, sino que te hablo como vecina del Partido de la Costa. Es difícil. Pero, no obstante esto, digamos, la marcha, el rumbo de la gestión, no está todo focalizado a lo que es la pandemia, porque si no, digamos, desde la gestión no se resiste, desde la energía que uno le puede poner, desde la impronta no resistiríamos estar dos años abocados a lo que es la pandemia. Se puede gestionar, se pueden hacer otras cosas, se puede gestionar sobre el turismo. Cuando tuvimos que analizar la situación, que Cristian tomó la decisión de que íbamos a tener temporada, uno se pone a trabajar sobre todo lo que es programas de calidad turística y demás, y sí, tenés una impronta que te genera la pandemia, pero trabajás igualmente sobre el turismo, si trabajás sobre la salud, no todo es COVID, entonces es como que te oxigena un poquito el trabajo, ¿no? Una consulta que me sorprendió cuando te escuché en la conferencia que dieron antes de ayer, es que vos dijiste, bueno, esto depende de la provincia, no depende de nosotros, cuando los datos de COVID y de infección y de muertos y de infectados y de camas ocupadas llegan a este nivel, automáticamente, por orden de la provincia, bajamos a fase 2. La provincia firmó un decreto, ¿qué es esta resolución que ha tomado para los 135 municipios? ¿Es una ley? Yo la verdad que desconozco, nunca me enteré de que haya firmado un decreto, es algo que consensuó el gobernador con los intendentes, ¿de dónde viene esta imposición? Esta imposición viene desde el mes de fines de noviembre, hay un decreto provincial firmado por el gobernador y reglamentado por el jefe de gabinete, por Carlos Bianco, y después te lo voy a pasar, te lo voy a pasar por WhatsApp para que lo tengas, y es de acuerdo a criterios sanitarios establecidos por el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires implementó un sistema de fases, de 5 fases de acuerdo a criterios sanitarios, que en este caso en particular, para los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, se tienen en cuenta 3 parámetros, los que son los más importantes, cantidad de casos y cómo se van dando, la duplicación de los casos en tiempos determinados, que se establece en un coeficiente que es un 1,20, y nosotros en esta semana y la semana anterior estábamos en 1,28, estábamos por encima de los límites permitidos en cuanto al crecimiento de los casos. Si vos me decís a mí, hoy, al día de hoy, tener 371 casos positivos en 110.000 habitantes, pareciera que no es mucho, pero tenés que ver la cantidad de gente que tenés aislada, tenés que ver la cantidad de fallecidos y también el porcentaje de ocupación de camas. Son tres datos que todas las semanas, los días martes al mediodía, se tiene que estar brindando esta información a la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios. Así, en el día martes por la tarde o miércoles por la mañana, se anuncia por el boletín oficial cómo queda conformado el mapa de la provincia de Buenos Aires y en qué fase está cada municipio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es una opción el municipio ascender o descender de fase, ¿no? Es de acuerdo a los criterios y a la información que uno le brinda a la provincia. Entonces, la provincia, de acuerdo a ese sistema que tiene de fases, es donde coloca a cada uno de los municipios. Nosotros cuando estuvimos en fase 4, dijimos que era una fase 4 administrada, porque íbamos a monitorear determinadas actividades para saber si realmente, pese a que tenían protocolos y tenían medidas sanitarias, si realmente nos generaban un impacto negativo, ¿no? Si teníamos crecimiento de casos con referencia a esa actividad. Sucedió que la salida de vacaciones del costero, que después de Semana Santa quizás cierro su comercio y se va de vacaciones, la circulación interurbana, la circulación de gente que se va a Buenos Aires y vuelve, el que va a Mar del Plata a hacer un estudio, el que se juntó porque terminó de trabajar y ahora tiene más tiempo para estar distendido, generó el ascenso de los casos que hoy con el descenso a la fase 2 es tratar de amestetar el crecimiento de los casos, ¿no? Ahora vamos a ir a ese terreno porque efectivamente es un problema de todos en donde tienen responsabilidad y compromiso el sector público y el sector privado. Pero quiero hacerte una pregunta más, apelando a tu condición de abogada, además. La provincia de Buenos Aires tiene garantizada la autonomía municipal. Inclusive hay un fallo de la corte bonaerense, de la corte de la provincia de Buenos Aires, que reconoce la autonomía municipal. ¿Los intendentes han cedido este derecho que tienen sobre el territorio en el gobernador o el gobernador se los ha impuesto a los intendentes? ¿Qué ha pasado con la autonomía en esta decisión colectiva que se ha tomado? Mirá, yo creo que cuando... Mirá, vamos a poner de ejemplo el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema. Podemos tener autonomía, pueden tener las provincias por el artículo 5 de la Constitución Nacional, la potestad de administrar la justicia, administrar la salud y la educación. Pero cuando nos azota una pandemia como esta, cuando la salud, también por el artículo 5 de la Constitución Nacional, es potestad de la provincia de Buenos Aires, de poder reglamentarla, en esto creo que nos tenemos que apegar, sí a la Constitución, pero lo prioritario es la salud. Y uno tiene, como decís vos, la autonomía municipal, pero acá hay una imposición del gobierno municipal de darle la facultad a cada una de las provincias, en este caso a la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros estamos, de regular y de reglamentar los criterios sanitarios. Y por eso el gobernador de la provincia de Buenos Aires estableció este sistema de fase. Sobre todo, ¿sabes por qué me interesa pasarle resaltador a esto? Porque todo el sistema de salud del Partido de la Costa ha sido un enorme esfuerzo del Partido de la Costa. Nosotros no tenemos una sola cama provincial, son todos hospitales municipales financiados y sostenidos por la municipalidad. Cada cama que se afecta a COVID es una cama municipal, no es como Mar del Plata, que Mar del Plata tiene camas provinciales y camas municipales. Entonces el gobernador puede decir, bueno, como la infraestructura es de la provincia, yo tengo facultades para tomar decisiones en el ámbito de la salud. Nosotros desde Juan de Jesús para acá hemos hecho tres hospitales, centros periféricos, un centro de diagnóstico, un hospital nuevo en Santa Teresita. Digo, toda la cobertura es municipal. Entonces me parece que eso nos da cierto derecho a decir, bueno, yo afronto la pandemia al estilo costero, como yo me relaciono con mi gente. Pero bueno, si ha habido una cesión de esta autonomía, ha sido una decisión política que hay que respetar. Sí, igualmente los criterios que vos estás analizando, estamos hablando de criterios financieros, porque es de acuerdo al financiamiento o el origen de los fondos. Si hay un origen provincial, la facultad sería de la provincia. Pero en esto creo que tiene que ver con una unidad de criterio, porque acá se trata de vidas. Entonces, si cada uno de los intendentes va a reglamentar qué es lo que puede permitir o lo que no, esto es una facultad que se le ha dado en su primer inicio con el decreto del DNU del presidente de la Nación, que las provincias podían reglamentar cómo llevar adelante los criterios sanitarios y los protocolos. De ahí que cuando uno habilitaba determinada actividad o pretendían habilitar determinada actividad en cada uno de los municipios, tenía que someter a estudio y aprobación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así fue cuando se aprobó la construcción, cuando se aprobó la pesca en línea de playa. Nada, parece algo tan lejano, pero sucedió así, ¿no? Estaba todo reglamentado por una facultad que le otorgó el gobierno nacional. Si vos me preguntás si es constitucional y demás, yo creo que cuando hay una emergencia sanitaria, los procedimientos formales, no te digo que vamos a pasar por encima las leyes provinciales o nacionales, menos aún la constitución nacional, pero el estado de emergencia amerita que haya procedimientos y formas que se puedan plantear, ¿no? Muy bien. La verdad que uno, en cierta manera, puede coincidir con eso a nivel provincial. Vamos a poner esa misma actitud a nivel local. Volvimos a caer a fase 2. A mí no me cabe duda, y así lo he dicho en el programa, que el sector privado, nosotros, hemos metido la pata. Nos hemos relajado, nos hemos aflojado, hemos roto la burbuja familiar llamando a los tíos, a los cuñados, vamos a comer un asado, hace mucho que no nos vemos. Lo mismo ha pasado en el empleo, en los distintos lugares donde la gente trabaja, en la industria de la construcción. Nosotros tenemos cosas que corregir. ¿Qué tiene para corregir el estado, que es la otra pata? Porque yo he visto muchos menos testeos y muchos menos controles desde la temporada hasta acá. Entonces, me parece que tiremos todo arriba de la mesa y digamos, bueno, ¿qué hizo mal el estado y qué hicimos mal nosotros? Reconociendo de movida que si hubieran venido las vacunas que estaban prometidas, no estábamos teniendo esta conversación, Daniela, porque evidentemente la vacuna le pone un freno al COVID. Como no vinieron las vacunas, las que vinieron se aplicaron. Eso no está en duda. Pero no vinieron las vacunas que tenían que venir y que habían prometido. Entonces, ¿qué en esta etapa me parece que tiene que reforzar el sector público como gobierno, como autoridad instituida democráticamente en el territorio costero? La realidad es que la pandemia nos ha demostrado que uno puede implementar medidas, puede implementar protocolos, este sistema de fases, aunque sea antipático o no, son todas medidas que tratan de mitigar el ascenso de los casos. Pero creo que esta enfermedad particular, uno puede generar conciencia, puede establecer cuáles son las medidas que pueden disminuir el contagio. Pero la realidad es que esto es el uno a uno. Nos ha demostrado que si nos cuidamos un 80% de la comunidad, pero el 20% restante no se cuida, el contagio es a la totalidad. Hemos visto en el inicio de la pandemia cuando en algún baby shower una persona fue contagiada y contagio al 100% de los participantes de esa reunión. Entonces creo que desde el Estado hacemos todo lo posible y es muy, muy, pero muy difícil tomar medidas que sean eficientes para poder defender los casos y no afectar la actividad comercial ni las libertades individuales, porque tiene que ver con eso. El otro día cuando salimos a decir con el doctor Medigarejo, de acuerdo a todo lo que habíamos estado esa mañana hablando con el intendente y con el equipo de gabinete, que teníamos que descender a fase 2 y no era una opción descender a fase 2. ¿Y qué implicaba la fase 2? La fase 2, todas esas actividades que están permitidas y las que no están permitidas, lo establece el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá vimos que los gimnasios no nos generan un impacto sanitario. Entonces, estos son acuerdos y consensos con la comunidad. ¿Es necesario hacer deporte? Sí, es recontra necesario, es saludable, nos hace bien, nos recarga de energía. Entonces digo, el Estado lo que tiene que estar es monitoreando dónde se están sucediendo los contagios para ver qué medida tomás. Y esto te lo digo, ¿por qué? Porque hace 10 días atrás veíamos que los contagios se estaban dando en el ámbito laboral. Estábamos analizando si los casos se daban en las oficinas de orden público o en las oficinas privadas. Entonces, para invitar al privado a que quizás haga burbujas en el ámbito laboral, que quizás haga rotación de personal para que no se contagien todos y demás. O sea, eso es lo que viene haciendo el Estado municipal y que lo que puede ayudar a que esto descienda. Es ir monitoreando en dónde se producen los contagios para ir implementando medidas y en donde no se producen los contagios, generar acuerdo y consenso con la población. El tema testeos, ¿lo van a incrementar o se va a mantener con ese ritmo? El tema de testeos se vienen haciendo alrededor de 120 testeos rápidos que son en el modular y después cada persona que tiene síntomas y se acerca al hospital, ya sea al hospital de Margeajó, al de Santa Teresita y al de San Clemente, se testea a todo el mundo. Al que tiene síntomas y considera que puede contacto estrecho de alguien que es positivo, se está testeando y se está dando el resultado si es el testeo rápido en el mismo día y si es el otro, al otro día tenemos el resultado y se está informando al paciente cuál es el resultado de su testeo. Te voy a transmitir, no sé si después Noemí tiene alguna pregunta, pero algunas inquietudes de nuestros oyentes. Estamos en medio de una pandemia con una economía disminuida, no hemos tenido la temporada a la que estamos acostumbrados y me informan a mí, no sé si es cierto, por eso te lo consulto, que la municipalidad está cobrando altos intereses y multas por pago fuera de término de la tasa. ¿Esto es así, Daniela? Mira, sé que lo que es el interés por la mora se está aplicando porque es algo que está establecido por la ordenanza fiscal e impositiva y no es una facultad que tenga el Poder Ejecutivo Municipal de poder eximir del pago de los intereses por la mora, que se produce en el pago. Eso sí te lo tengo que decir porque se aprobó una ordenanza impositiva y una fiscal el año pasado donde se establecen determinadas pautas de cobro e índices de cobro que no se pueden dejar de lado porque estaríamos incumpliendo una ordenanza. Vos sabés muy bien que tenemos un tribunal de cuenta que observa tanto los ingresos como los egresos del patrimonio municipal. Sí, sí. El consejo nuestro es no de financiar al gobierno municipal porque si alguien te tiene que sacar del barro va a ser el gobierno municipal. Lo que pasa es que el gobierno municipal está cobrando intereses frente a una provincia que nos está, por ejemplo, en la patente automotor 20% te está cobrando mensual. Es una barbaridad. En medio de una pandemia, además, un tipo que tiene el restaurante cerrado que no puede vender sus productos que su prioridad es pagarle a su personal y tiene el auto parado en la puerta y dice, bueno, la patente la pago después. Cuando la pagá después sale 20% más cara. Entonces, cierta sensibilidad por parte del gobernador y de las autoridades políticas porque estamos todos metidos en este baile y por supuesto el COVID no discrimina entre funcionario político, peronista, radical, sectores pobres, medios o altos. Se los lleva al que agarra. Entonces, estamos todos y hay que considerar este tema. ¿Tenés alguna pregunta, Noemí, para Daniela? Sí, me quedaba pensando en esto que decíamos acerca de los testeos. Según datos de algunos oyentes nos decían que venían haciendo grupos de 10 personas y que atendían X cantidad de gente por día. ¿Esto sigue siendo de la misma manera? Es que en el hospital modular hay un horario de atención y también para que no se generen colas y demás que puede puede pasar de que vaya gente que personas que estén con síntomas y realmente no sean no sean COVID. Entonces, para que no se genere toda esa situación, porque de hecho también nosotros hemos recomendado que aquel que sale de viaje al regreso pueda testearse. Entonces, esa persona se va a testear de acuerdo a su voluntad, pero no porque tenga síntomas. Entonces, creo que tiene que ver con una organización para no generar que se aglutine gente y que realmente el distanciamiento se rompa y que haya gente que conviva en una cola de espera en un lugar sano con gente que realmente tengan COVID. Totalmente. Y para tener una idea cuántos turnos se estarían dando por día, porque llega un momento que ya ese horario se finaliza, ¿no? Se termina. Mirá, vuelvo a decirte lo que le decía recién a Roberto, que se están testeando con testeo rápido entre 120 y 150 testeos por día. En toda la costa. La persona que llega al hospital con síntomas deberá en algunos hospitales tienen diagramado turnos también porque implica que la persona que se va a testear y el profesional tiene que estar equipado con su uniforme y toda la profilaxis que se necesita y eso demora entre 10 y 15 minutos en poder vestirse para atender un paciente que viene con síntomas COVID. A veces eso no se tiene en cuenta. El otro día hablaba con un médico que me comentaba que salió en una ambulancia y me dice salir en una ambulancia, ir a buscar un paciente en un domicilio o un accidente de tránsito en la vía pública, mínimo cambiarnos y poner todo el equipamiento para ir a atender a alguien en el marco de la pandemia significa 15 minutos más de lo que uno puede trabajar en una emergencia y es algo que para el que está esperando una ambulancia que llegue 15 minutos pareciera una eternidad pero para el que se tiene que cambiar el profesional de la salud el enfermero el camillero que tiene que salir a buscar un paciente tardan esos minutitos en cambiarse tal cual y tengo otra consulta porque digo estamos de acuerdo con este tema de las restricciones todo lo que sirva para minimizar la propagación bienvenido sea pero es como que no se condice con algo que está sucediendo y también lo supimos a través de nuestros oyentes pacientes que dan positivo y los autorizan a salir hacia la calle hacia la vía pública y en este caso hasta tomarse remises ¿no sería contraproducente esto restringir por un lado y aquellos que sí sabemos que son positivos que terminan de hacerse el hisopado en este caso nos hablaban del modular de San Bernardo salían desde ahí y pedían remises porque no tenían otra manera de llegar hasta su domicilio no la realidad es que ningún profesional te puede recomendar que te tomes un remis eso es hasta ilógico pensarlo pero no los aíslan en el momento es decir la persona tiene la capacidad de salir nuevamente a la vía pública y lamentablemente contagiar sí eso es verdad desde el momento que a vos te dicen que sos positivo y vuelvo acá a la responsabilidad individual a la responsabilidad individual desde el momento de que comenzamos con la pandemia cuando los casos eran pocos uno no sé nosotros tratábamos de ir a buscarlo con la ambulancia el personal equipado y demás hoy con la cantidad de casos que hay es imposible que el sistema de salud pública pueda generar el traslado de la persona a su domicilio a su hogar a ver si nos queda claro el año pasado cuando una persona daba positivo la municipalidad lo llevaba al hostal del sol ahora cuando da positivo son tantos que hay que confiar en que el enfermo se quede en su casa no sucede eso el año pasado nosotros digamos lo que recomendábamos a la persona como como seguimos haciéndolo habitualmente es que se aísle de su familia el año pasado lo que hicimos fue persona que llegaba de afuera del partido de la costa y no tenía un lugar para hacer la cuarentena porque la cuarentena era obligatoria brindábamos una habitación en el hotel de San Bernardo este año que te tengo que decir que es no tendríamos la infraestructura es imposible poder lograr el aislamiento de la persona esto vuelvo a decirte es la responsabilidad individual que tomamos como comunidad de cuidarnos y el doctor Marcelo Melgarejo lo ha dicho hasta el cansancio que han sucedido contagios intrafamiliares el paciente que vio positivo no se cuida dentro de su casa y se termina contagiando todo el grupo familiar es lo que no podemos hacer por eso nos tenemos que cuidar tenemos que volver a hablar de la burbuja familiar y que significa la burbuja familiar la burbuja familiar es la familia que convive puedo tener un hermano puedo tener un papá pero si no convive no es mi burbuja es mi familia pero no es mi burbuja familiar y con el caso de los contagios y de los resultados positivos tiene que ver con la responsabilidad individual si yo voy a hisoparme y me tomo un colectivo y no me no tomo las medidas de seguridad sanitaria voy a contagiar el resto y si me tengo que volver en el transporte público porque no tengo forma de volverme es una responsabilidad que estoy tomando y un riesgo que estoy haciendo a la comunidad entonces en esto tenemos que ser muy cautelosos porque hoy por hoy no hay una forma de un regreso seguro si no lo hace la persona esto es responsabilidad individual no es otra bueno pero no siempre están los medios eso también debemos aclararlo no todo el mundo cuenta con con la movilidad propia y acá justamente la tenemos Andrea diciendo si puede recordar si es solamente en el modular que están testeando y allí automáticamente pensamos en lo que es nuestro partido de la costa una persona que viene de San Clemente hacia el modular si no tiene movilidad propia como hace para volver a su hogar y acá también me dice si por favor puede dejar los números del lugar como para que la audiencia se pueda conectar vuelvo a decirte el testeo rápido se hace solamente en el modular y los testeos el PCR que se hace en los tres hospitales en el hospital de Santa Teresita en el hospital de San Clemente y en el hospital de Marbeajo así que no se tiene que trasladar la persona si se siente que tiene síntomas y que se tiene que hisopar bueno por otro lado también me acercan una pregunta acerca de los protocolos en el transporte público en relación a los chicos que viajan hacia la escuela del transporte público que me decías perdóname que no alcance a escuchar ¿qué protocolos están llevando adelante en el transporte público para evitar los contagios de aquellos chicos que viajan hacia las diferentes escuelas del distrito? Los protocolos son los protocolos que se establecieron desde el Ministerio de Transporte de Nación tuvimos un inconveniente que cuando se iniciaron las clases en el transporte interurbano en el horario de las 7 de la mañana en el horario de las 12 del mediodía y en el de las 7 de la tarde que iba con más aforo que el que correspondía pudimos hablar con la empresa con la cooperativa que concesiona que es la concesionaria del servicio y agregaron un servicio más en cada uno de esos horarios o sea que tenemos tres servicios más en el de las 7 de la mañana en el de las 12 del mediodía y en el de las 7 de la tarde ¿Según el protocolo qué porcentaje del vehículo tiene que estar ocupado del micro? Un 60% tiene que ser y el de Nación es el del 80% pero bueno obviamente que en cada una de las terminales se debería controlar o se debiera controlar el aforo al momento de salir de la terminal y al momento de llegar a destino ¿no? Nos están preguntando también si hay testeos obligatorios en las escuelas no esté obligatorio están en los hospitales aquella persona que tiene síntomas esto vuelvo a decir nada es obligatorio todo es recomendable obligatorio es me siento con síntomas para no seguir generando un riesgo sanitario en mi lugar de trabajo en mi burbuja familiar me tengo que ir a testear si considero que tengo los síntomas para contraer la enfermedad por otro lado lo que es obligatorio son la higiene personal el uso del barbijo eso es que es obligatorio para no contagiar al resto bueno yo quiero yo tengo una última pregunta no sé si se puede nos están lo que pasa es que los oyentes están habidos de información para saber conocer y demás y nos estaban acercando otra pregunta si es cierto que llegan a dar el alta a los pacientes que tuvieron positivo o estaban designados como positivo por ser contacto estrecho telefónicamente si se da el alta telefónicamente y aquella persona que necesita el certificado porque acá soy de la localidad de las soninas y me están haciendo el seguimiento de mi de mi caso positivo desde el hospital de Santa Teresita me llama la infectóloga me llama al médico para ver si sigo con síntomas y demás al momento que te dan el alta podés ir a buscar o debés ir a buscar tu certificado de alta es decir que asumen que al no tener síntomas ya estaría descartada la enfermedad no no síntomas o no vos tenés que estar hacer la cuarentena o el aislamiento de acuerdo a los días que hoy por hoy es desde que te dan el resultado y después si vos tenés que presentar tu constancia para reincorporarte a tu trabajo tendrás que presentar el alta de la enfermedad COVID por eso decía una vez pasado una vez pasado los 10 días asumen que si no tienen sintomatología ya estarían curados no hay hisopado no 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 hoy por hoy no no se hace hisopado salvo que la persona siga teniendo síntomas se vuelve a hisopar y si da negativo se le da el alta bueno en ese caso juega el periodo de contagio o sea que se contrae la enfermedad tiene un periodo de contagio y después dejas de contagiar eso supongo que está médicamente ya establecido bueno yo quiero yo quiero cerrar con lo que me quedó de esta conversación extensa conversación te lo agradezco Daniela no quieren tomar estas decisiones saben que son decisiones desagradables para la sociedad para la política para el gobierno para el intendente para todos lo tienen que hacer a la fuerza porque bueno hay un problema de salud en el medio ayer yo vi al intendente en una fotografía negociando con delegados gremiales de la construcción para ver de qué manera podemos volver a construir las burbujas para que los obreros de la construcción puedan volver a trabajar etcétera etcétera la pregunta es si antes de fin de mes que es cuando vence esto se van a habilitar se pueden ir habilitando ciertas áreas a través de compromisos entre los particulares y la municipalidad si esto es posible te comento algo al inicio de la charla te dije que todos los días martes durante el lapso de la mañana se tenía que presentar los 135 municipios el informe sanitario a la provincia de Buenos Aires para saber en qué fase estamos el martes de la semana que viene tendremos que mandar la foto sanitaria de cómo está el partido de la costa ayer en el día de ayer se reunió nuestro intendente Cristian con gente del sindicato de la UOCRA como para seguir fortaleciendo los protocolos de la construcción sabemos que empieza el frío que hay muchos trabajadores de la construcción que quizás comparten el transporte fortalecer esto de que si se van en una misma camioneta en una misma combi que vayan todos con la ventilación cruzada con el barbijo bien colocado es ir trabajando esto que no solamente uno como como Estado municipal puede estar anunciando lo de la ventilación cruzada el uso del barbijo sino también hablar con el giro comercial o en este caso el giro laboral de poder reforzar más todavía ¿no? entonces se trata de esto la construcción está permitida con fase 2 y bueno e ir focalizando en cada una de las actividades la semana pasada sin ir más lejos empezamos a hacer control de temperatura en comercio en restaurantes en pizzerías en supermercados pero ¿por qué hicimos esto? porque fuimos monitoreando que determinados contagios se daban en el ámbito laboral entonces aparte de hacer el control de temperatura ¿de qué sirve control de la temperatura? si cuánta gente es asintomática pero uno va mirando también si el empleado en la cocina tiene el barbijo bien colocado uno va haciendo un pantallazo de eso no es que va de manera nada más que con una sola misión de tomar una temperatura tenemos otras misiones ir monitoreando esa situación y decir bueno acá se están dando los contagios porque la mayoría de la gente en la cocina de los restaurantes no usa el barbijo o lo usa mal colocado vamos tomando estadística de las cosas no es un dato menor y esta reunión de ayer del intendente también es empezar a reforzar porque sabemos que en el rubro de la construcción se comparte mucho el vehículo mucho la caja de una camioneta mucho una combi la gente que trabaja en la ruta nos pasan a buscar en una combi y si vamos 10 personas en una combi sin la ventilación porque hace frío sin el barbijo bien colocado posiblemente si hay un contagio se va a propagar al resto de los trabajadores y de ahí de los trabajadores a cada grupo familiar entonces tenemos que tratar de ir en el uno a uno trabajar todas las medidas sanitarias en la medida que podamos Daniela yo me resta nada más que agradecerte el tiempo que has invertido en charlar con nosotros y hacer votos para que esto sirva para concientizar a nuestra población para entender el grado de responsabilidad que tenemos que adquirir tanto en el sector privado como en el sector público y defendernos de esta pandemia porque si no lo hacemos de esta manera no se ha inventado otra hasta que encontremos inmunidad rebaño producto de la vacuna así que hasta que no llegue la vacuna tenemos que hacer esto hablando de vacunas llegan más vacunas ¿no? llegan más vacunas están llegando están llegando la segunda dosis de la Sinofan así que estamos vacunando venimos con un buen ritmo de vacunación y como decías vos lo de la fase es un sistema del cual no podemos renegar desde el cual no nos imponen sino también como comunidad tenemos que hacer el análisis que la fase la adquirimos todos no es que nos impone un gobierno provincial o municipal es que hacemos como comunidad para que nos esté sucediendo esto muy bien gracias Daniela y esperemos el año que viene si tenemos suerte estar hablando de planes de estructura de proyectos de futuro y construir este estado de bienestar en el partido de la costa que nos alcanza a todos una vez más muchas gracias muchísimas gracias a vos Roberto por tu tiempo hasta luego hasta luego hasta luego que nos alcanza